Si habrá reemplacamiento vehicular en Michoacán y este será gratuito, anunció el gobierno del Estado. En conferencia de prensa, el secretario de Finanzas y Administración, Miguel Ángel López Miranda, dijo que deberán renovar placas vehículos de servicio público particular, motocicletas, remolques y demostración. El tesorero del Estado puntualizó que gracias a las gestiones del gobernador Salvador Jara Guerrero, se obtuvieron recursos extraordinarios que permitirán otorgar un subsidio del 100% en el canje de placas. Las personas que adeuden pagos fiscales y administrativos relacionados con la propiedad o posesión del vehículo tendrán de plazo hasta el próximo 30 de septiembre para saldar esos adeudos y poder obtener el subsidio del 100% en el canje de placas. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. Morelia y sus cuerpos de auxilio estatales y municipales están preparados para hacer frente a desastres naturales como el sismo del 19 de septiembre de 1985 o como los atentados del 15 de septiembre del 2008 en Morelia. Así quedó demostrado en el macro simulacro que se realizó en Plaza Melchorocampo de la capital michoacana. En cuestión de minutos, bomberos, paramédicos, policías y soldados participaron en la evacuación de edificios, atención a los heridos, desalojo de civiles y combate a incendios y fugas de gas. Demostraron preparación y valor. Con información de César Hernández, Informa, Cuasar TV. En Lázaro Cárdenas, Michoacán, al conmemorarse el 30 aniversario del sismo del 19 de septiembre de 1985, que tuvo lugar su epicentro en esta región, en la desembocadura del río Balsas, autoridades de los tres niveles de gobierno llevaron a cabo un megasimulacro de un sismo de más de 8 grados en escala de Richter. El elemento central tuvo lugar en Plaza Las Américas, donde se ubican instituciones bancarias y centros comerciales, donde en forma ordenada fueron saliendo los clientes a las 11.30 horas que había en el interior de las mismas para ser ubicados en puntos estratégicos previamente establecidos por personal de auxilio. Con información de Sandra Sainz, Informa, Cuasar TV. El Instituto Electoral de Michoacán se mantiene en la espera de la asignación de recursos para llevar a cabo el proceso electivo extraordinario en Michoacán. Así lo señaló Ramón Hernández Reyes, presidente del IEM. La medida en la cual no se dote de recursos al Instituto Electoral va a ser muy complejo y va a ser muy complicado el desarrollo y las instancias del propio proceso electoral extraordinario. El consejero presidente recordó el proceso extraordinario dará comienzo en un par de días, por lo que es necesario contar con la infraestructura necesaria para el desarrollo del mismo. Con información de César Hernández, Informa, Cuasar TV. A un año y ocho meses que la Federación tomó el mando de la seguridad en 25 municipios de la zona caliente de Michoacán, el Estado no está preparado para enfrentar a la delincuencia del Fuero Común y Federal, recalcó el gobernador electo Silvano Aureoles Conejo. Si mañana decidieran irse todas las fuerzas federales, yo quisiera ver qué haríamos, porque no tenemos como Estado la capacidad institucional para hacernos cargo de la seguridad de las michoacanas y los michoacanos. Por eso necesitamos empezar de inmediato con la depuración y con el orden de nuestros cuerpos de seguridad y de justicia. En rueda de prensa urgió la necesidad de un reordenamiento de cuerpos policíacos e hizo un llamado a los alcaldes para aplicar los exámenes de control y confianza a todos sus mandos de seguridad. Con información de Sandra Sainz, informa, Cuasar TV. Silvano Aureoles Conejo recibió por parte del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán la constancia de legalidad y validez de la elección de gobernador del Estado. Con este acto se concluyó formalmente el proceso ordinario 2014-2015. Me congratula, me satisface acudir y recibir de manos de la autoridad electoral la constancia de legalidad y validez de la elección que confirma la voluntad de la mayoría de las michoacanas y los michoacanos. Tras concluir la sesión solemne celebrada en Palacio Clavijero, el gobernador electo acudió a la colocación de bando en edificios de los tres poderes del Estado para notificarles. Con información de César Hernández, informa, Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.